Amor, espérate un poquito más Lo malo ya vamos a echarlo atrás Hay que olvidarlo y volver a pesar Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, 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 no puedo, no puedo Y es que no puedo, y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor Pues partirías en todos mi corazón Pero no puedo, pero no puedo y quiero regresar Sentir tu cuerpo y podernos gozar Ya seré el amor como nunca más Tierra Cali Soy el culpable, por eso quiero pedirte perdón Si tú te vas me moriría hoy Y es que sin ti mi vida no, no, no No puedo, no puedo, no puedo, y es que no puedo Y es que no puedo decirte adiós No me abandones por favor mi amor 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 Pues partirías en dos y mi corazón Pero no puedo, pero no puedo Pero no puedo No me abandones por favor mi amor No me abandone por favor mi amor